hola qué tal soy AñeraCK8 les traigo un nuevo vídeo de whatsapp no cargas mensajes solución espera de carga de estas aplicaciones wifi en sí yo estoy ahorita hablando mi whatsapp con los wifi prendidos ven arriba ustedes y no carga ningún mensaje casi 5 minutos esto pasa por lo que tus aplicaciones todas las que están cargando se saturan y están cargando todos tus aplicaciones y whatsapp está último para que cargue todo su mensaje en esa parte deben esperar hasta que se solucione tampoco es que van a decir de golpe y van a decir mi whatsapp está fallando entonces esta es una solución esperar que tus demás aplicaciones carguen como tiktok facebook whatsapp instagram mercadolibre olex lo que tengas en aplicaciones almacenadas en tu celular almacenamiento interno tener paciencia pues si mi parte está en youtube mi mercador es facebook tengo que ya no hay el avión en sí en esa parte tiene tiempo que paciencia y en su parte poco a poco va a cargar nada pues esperarlo más y hasta que cargue